¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner las chanclas, anda Ya está La vamos a dar a Soulplayer Tutorial Vale, que hace mucho que no juego Seleccionar, vale Cargando No, pierdo esos auriculares ¿Entonces para qué? LOL, carne Carne, sedita de sangre Vale, perdón, tengo que... LOL Zambi Vale, puedo pegar Esto era en el juego anterior Obviamente no estaba El juego anterior Solo era saltar Mover Y tirar cabeza Ya está Y rodar ¿No está rodar? Vale, al shift se corre Estaba la tecla de rodar, tío ¿Dónde está la tecla de rodar? Le echo de menos Spin Dash, Sonic ¿Cómo gira LOL? O sea, girar no O sea O sea, está muy bien hecho el juego O sea Mis dieces a los creadores del juego Porque lo han hecho genial Vale, para saltar Puso espacio A ver si aquí hay algo Eh, basura No, no hay nada Y aquí está cerrado Aquí tiene que haber algo Pero bueno No vamos a estar aquí mirando ¡Eh! Ah, si se hacía al F1 esto Al F2 Al F3 Da igual Anda Eh, me da igual La verdad es que Ese es como Ed tiene la ropa de Ed Si no habéis jugado al juego Al primer juego Os lo recomiendo, ¿vale? Control Eso ya lo sé Push me Tengo que pujarlo Vale, esto tiene bugs Obviamente O sea, es La primera vez que hacen una caja Con movimiento Entonces no detecta bien el personaje Attack Attack, motherfucker A ver Tengo que venir aquí Vale LOL Qué chulo el mapa ¿Puedo saltar? Al enter Vale Sí, al enter Respaumeo Si me pongo aquí Como que desaparezco Está bien Me mola porque tengo los auriculares Y me mola Lo bueno es que puedes Construir tu personaje A ver Madre mía Madre mía Vale Es por aquí No hay ningún otro lado ¿No? No Parece ser que no Perdona ¿Ha salido sangre de ahí? ¿Por qué sale sangre? Esto es muy raro, eh La verdad es que salga sangre ahí de la nada Es raro Hombre Obviamente Es raro Vale Bueno, perdón con el corte Vale Alejandro Gracias por ver el video Gracias por ver el video.